¿Ya pagaron? Ya Ok, bandita, pues estamos aquí en la Coppel Todos traen también su tapabocas a sacar a los empleados Vinimos a hacer unos pagos, bandita ¿No? Y acá en la tienda, pues aquí todos siguen igual Todos están trabajando Toda mal Mira acá el parejita está trabajando con su tapabocas Mándales un saludo, bandita A la banda del youtuber Y ven los empleados del Coppel Trabajando todos con su tapabocas Es un canal canábico Ahí buscas Jairo Cortés Ahí está, para que te veas En el Youtube, bandita Mi valedor Está trabajando y trae su tapabocas también Pues todos Todos traen su tapabocas Los empleados, verdad Mira, acá las muchachas también traen su tapabocas Todos traen su tapabocas Nos faltaron Estos güeyes que les pusieran su tapabocas Estos tres güeyes Aquí me voy a poner aquí yo Es un finche muñeco Es un finche maniquique Es un finche maniquique Entonces, pues aquí todo está en normal Aquí toda la gente anda caminando Acá están los valedores con su tapabocas Acá, con el virus, está bien ¿Eh? Ah, toda madre ¿Eh? Acá el valedocito también, mira ¿Eh? Es que son sus tapabocas, bandita ¿No? Por los que tienen que salir a hacer pagos Y ya todos están trabajando Todos y todas traen sus tapabocas Aquí en la copa, bandita ¿No? Entonces ya vimos que Que el higiene, pues sí está Aquí al entrar nos reciben con gel Con el gel, aquí en las manitas Te regalan tu gel Todos están con sus tapabocas Chido por la copa ¿Quieres mandarnos un saludo a la banda de Chico? El copa Acá, con la sanidad, ¿eh? Plaza Aragón Chido Busca el gel con el gel con el gel Entonces ahí está más bandita ¡Viva! Ya les sirvamos los Y le llené como está yendo aquí de todos los ¿No sabés? Mira, qué cosa es el gel con el gel con el gel Sí, güey ¿Qué soy yo, güey? Sí, soy yo, güey Me quedan volteando a ver Acá había feo, bandita Pues chido, bandita Pues ya vieron que en la copa sí hicieron la sanidad Aquí en Plaza Aragón Todo sigue igual Nomás los cines son los que están cerrados, banda Ahorita vamos a ir a otra A la tienda de Urrera A ver cómo están los estantes de comida